La tierra que va a abandonar para un torero Señores de Santa Luz, perdonen más a guillano Que bailan por de Madrid, es solo mi mano De la casa de la caseta, se siente la fiesta De la casa, de la casa, de la casa, de la casa No se te preocupa, ni te disculpa Las mujeres en ganar, cantan y bailan por ganar Se escucha el grito de olé, ¡Ay, bebe Cali! ¡Ay, sangre de la vida, y me da el poder! ¡Ay, que goleiro! ¡Pingente, bebe Cali, te da a ti, suma! ¡Ay, que goleiro! ¡Ay, bebe Cali, bebe Cali! ¡Ay, que goleiro! ¡Ay, que goleiro! ¡Ay, bebe Cali, bebe Cali! ¡Ay, me da a ti, suma! ¡Ay, que goleiro! ¡Cumbe! ¡Ay,ời, bebe Cali, lut 경우에는 plenないes! ¡Ay, que goleiro! ¡Ay, bebe Cali, Qué goleiro! ¿Sabes straight, sensijay, atr-ar-rimero You, Son censorship,ifications! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!